¿Qué vas a hacer este próximo semestre? Una vaina loca que me lleva a la gloria. Yo nunca he sentido nada como Eto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. La noche no es seria, por eso Mixta tenía que estar en la noche. Yo da Mixta Revolution con ron, menta y guaraná. La Mixta para la noche.